top 5 misteriosos casos que aun no han sido resueltos amber tucaro de 20 años fue declarada desaparecida el 15 de agosto del año 2010 el dia anterior a su desaparicion ella junto a su hijo de 2 años y una amiga tomaron un vuelo hasta canada y al llegar se registraron en un motel cerca del aeropuerto segun la declaracion de su amiga esa noche amber decidio salir sola y al parecer se monto con un desconocido en un coche a la mañana siguiente su amiga se dio cuenta de que amber no habia regresado por lo que llamo a su familia y denunciaron su desaparicion dos años y 13 dias despues el 28 de agosto de 2012 la policia canadiense publico un fragmento de un audio de 17 minutos de una conversacion que amber sostuvo con el hombre que se ofrecio a llevarla en su coche y que a ellos les habia llegado anonimamente al parecer el audio es parte de una grabacion que hizo amber cuando ambos se encontraban en el interior del vehiculo con rumbo desconocido donde se están llegando a la calle estamos solo en el sur de Beaumont or en el norte de Beaumont estamos headed por la calle estos son los que vamos a ir no esto es un... ¿estás jajudo me fuiste jugando? no te vas a ir no te vas a ir no te vas a ir je no quiero ir ir a la ciudad jame yo no estamos LEDs Keynes no, no, no entonces where the **** are these roads going to? 50th street 50th street, are you sure? absolutely yo, where are we going? 50th street 50th street 50th street East street East 4 dias despues de que se hiciera publico el audio, el cuerpo de amber fue hallado en una zona rural a 20 minutos del hostal donde se habia hospedado 2 años antes. en cuanto al conductor a dia de hoy sigue siendo un desconocido y no se tiene ninguna pista sobre el. timothy pitzen amy fry el 11 de mayo de 2011 recogio a su hijo de 6 años en el colegio y a partir de ahi ambos comenzaron un inesperado viaje de 3 dias. su primera parada fue en un zoologico de illinois y despues de eso pasaron la noche en una estacion. el padre del pequeño informo a las autoridades que su esposa y su hijo habian desaparecido despues de que el fue a recoger a su hijo a la escuela y alli le informaron que ella ya lo habia hecho. al dia siguiente la madre con el pequeño fueron a un parque acuatico en wisconsin y asi lo demuestra una grabacion en la que se ve a ambos esperando una cola. despues de esto ella entro a una tienda de alimentos donde la grabo una camara de seguridad. el viaje final fue sobre las 11 de la noche y se registraron en un hotel de rockefort. al dia siguiente sobre las 12 y media de la mañana fue encontrada muerta por las empleadas del hotel. al parecer ella se habia suicidado ya que envio dos cartas a sus familiares en las que decia que el pequeño estaba bien y que fue llevado a un lugar seguro donde estara en buenas condiciones y donde nadie jamas podra encontrarlo. ella aseguro que sufrio una depresion pero que no estaba loca y que nunca habia actuado de una manera extraña. este caso ocurrio en febrero de este mismo año y desde entonces no hay ninguna noticia ni evidencia de donde puede estar el pequeño timothy. calle lynn lauder el 27 de septiembre de 2014 calle lynn lauder de 30 años desaparecio en estrañas circunstancias. ese mismo dia una camara de seguridad la grabo fuera de su casa descalza bajo la lluvia y al parecer manteniendo una conversacion con alguien. poco tiempo despues y por razones desconocidas ella comenzo a correr dejando su casa abierta donde tenia todas sus pertenencias y esa fue la ultima vez que se la vio con vida. su madre dijo en un comunicado que ese dia hablo con ella y parecia estar como siempre. dos meses mas tarde su cuerpo aparecio en un rio a 5 millas de su casa. la autopsia de su cuerpo no pudo determinar las causas de su muerte. pero descartaron que esta fuera un accidente y ademas su sangre no presentaba ningun tipo de sustancia ilegal. a dia de hoy nadie sabe realmente que paso con ella el dia que abandono su apartamento y el caso aun sigue abierto en busca de respuestas. madeleine macan en mayo de 2007 kate y gerry macan fueron de vacaciones a portugal con sus 3 hijos pequeños y un grupo de amigos. el dia 3 de ese mes se denuncio la desaparicion de madeleine macan de 3 años. la policia portuguesa recibiu una llamada en la que alguien decia que la pequeña britanica habia sido secuestrada. ese mismo dia sobre las 7 los macan habian dejado a sus hijos dormidos y fueron a un bar que estaba en el mismo recinto a cenar con sus amigos. segun dijeron los padres hacian rondas cada 30 minutos para comprobar que los niños estaban bien. pero sobre las 10 de la noche kate fue a mirar a los niños y cuando llego se dio cuenta que la puerta y la ventana estaban abiertas y que la pequeña no se encontraba en la habitacion. rapidamente la policia llego al lugar y se activo un protocolo para buscar a la pequeña por todo el recinto. en un principio se especulo que los padres habian cometido un tragico accidente que escondieron el cuerpo de la pequeña y que montaron toda la escena del secuestro. pero finalmente en julio de 2008 el fiscal general de portugal dio el caso como cerrado ya que los padres de la pequeña habian dejado de ser sospechosos. desafortunadamente 9 años despues los macan siguen siendo los unicos sospechosos que ha tenido este caso. pero sin embargo ellos han conseguido que se reabra el caso y luchen dia tras dia con la esperanza de que la pequeña maddie se encuentre con vida. maura murray el 9 de febrero de 2004 maura murray de 24 años salio de la universidad con destino a su casa. unos minutos antes ella habia enviado un correo electronico a sus profesores y amigos diciendoles que se ausentaria por una semana ya que tenia una emergencia familiar. lamentablemente ella jamas llego a su destino. maura tuvo un accidente con su coche en la carretera 112 cuando se dirigia a casa y un conductor de autobus declaro que fue el quien aviso a la policia al ver a la chica en la zona del accidente. el dijo que le pregunto a esta si necesitaba ayuda y ella le dijo que no pero que estaba como absorta en silencio mirando el accidente y ni siquiera le miro. cuando la policia llego a la zona descubrio que la chica no estaba y tampoco habia ningun rastro de forcejeo que le pudiera dar una pista de hacia donde habia ido. una investigacion posterior revelo que la emergencia familiar de la que hablaba nunca habia existido, por lo que la policia dijo que se trataba de un caso totalmente voluntario para huir de todo. sin embargo su familia siempre ha estado en total desacuerdo y aseguran que ella fue secuestrada. lo mas curioso de este caso es que en 2012 aparecieron una serie de videos en un canal de youtube llamado MR112 dirtbag. uno de esos videos mostraba a un hombre mirando a la camara riendose de una manera muy sadica y terminaba con las palabras feliz aniversario. casualmente o quiza no el video fue subido justo el dia del octavo aniversario de la desaparicion de maura. otro de los videos era una imagen de una entrada a una estacion de ski que se encuentra muy cerca de donde la joven desaparecio. el nombre del usuario era muy relevante ya que la chica tuvo el accidente en la carretera 112 y dirtbag o basura era como el padre llamaba a los supuestos secuestradores. el usuario del video fue investigado y aunque su canal fue eliminado finalmente los investigadores no encontraron pruebas contundentes como para poder detenerlo. sea como sea hoy 16 años despues ya fuera porque quiso desaparecer o porque la secuestraron maura murray no ha dado ninguna señal y el caso aun sigue siendo un misterio. deja un like si te ha gustado suscríbete en el canal un abrazo y hasta el siguiente video. ¡Gracias!